La Secretaría de Gobernación de México reveló que durante los tres años de implementación del Título 42 en Estados Unidos, más de 10.300 nicaragüenses fueron deportados o devueltos hacia ese país por diversos puntos de la frontera. El Título 42 fue implementado por la administración de Donald Trump y tuvo continuidad en la de Joe Biden como una disposición de salud pública ante la pandemia de COVID-19, que permitió la expulsión expedita de un total de 2.8 millones de migrantes, según la Secretaría de Gobernación mexicana. El levantamiento del Título 42 el pasado 11 de mayo empujó a muchos migrantes a buscar precipitadamente cruzar la frontera hacia Estados Unidos y desató el miedo de las autoridades a un mayor aumento del flujo migratorio. Ante el fin del Título 42, entró de nuevo en vigencia el Título 8, que permite a los migrantes pedir asilo al llegar a la frontera, pero tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos haberlos solicitado en los países por donde han pasado, o de lo contrario, pueden ser deportados rápidamente. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, dijo que la decisión de los gobernadores de no reelegirlo en el cargo se explica por un problema de gobernanza única del banco, recordando que él sigue al frente de la entidad para bien o mal de algunos, y aclarando que pretende concluir su mandato que vence el próximo 1 de diciembre. La Junta de Gobernadores, reunida el pasado fin de semana en República Dominicana, dio un portazo a las pretensiones de Mossi de ser reelecto en el cargo por cinco años más, al decidir por unanimidad convocar a concurso para elegir a un nuevo presidente ejecutivo y a un nuevo controlador. Mossi volvió a defenderse de los señalamientos de financiamiento excesivo al régimen de Daniel Ortega, diciendo que las condiciones de los préstamos son iguales para todos los países. La solución a la crisis política y social que atraviesa Nicaragua debe ser pacífica y en ella debe jugar un rol decisivo la oposición ahora en el exilio, apartando los intereses personales, dijo a la agencia española de Noticias F, el escritor nicaragüense desnacionalizado y exiliado en España Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017. Para el escritor, una solución pacífica implica la construcción de una alternativa política opositora desde el exilio y sugiere que la oposición tiene que estar unida alrededor de un programa básico por el establecimiento de la democracia en Nicaragua. El saldo de las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron 4.915 millones de dólares hasta marzo pasado, 11.6% más en relación al mismo mes del año anterior, informó este lunes el Banco Emisor. La cifra es mayor en 61.7 millones de dólares con respecto a marzo de 2022, cuando el saldo de las reservas cerró en 4.853 millones de dólares, precisó el Banco Central de Nicaragua en un informe. Los 4.915 millones de dólares también es mayor a los 511 millones de dólares con las que las reservas cerraron en diciembre pasado. Con ese saldo de reservas, se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, para el fortalecimiento cambiario, y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo al Banco Central. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.